Muchas gracias compañeros en el estudio principal en efecto en el hospital general San Francisco este fin de semana siete personas han fallecido a casa de la COVID-19 doctor Sergio Serna preocupa ya que cuántos pacientes están en estado crítico. Buenos días pues el día de hoy tenemos el 100% de la capacidad intrahospitalaria dentro de la institución en la cual pues estamos hablando que son 50 pacientes de estos 50 pacientes pues tenemos 17 en estado crítico verdad en la cual pues tenemos con alto flujo con ventilación mecánica no invasiva y con mascarilla de pulmonar es decir que tenemos estos 17 pacientes prácticamente con 30 40 litros por minuto y además de eso pues agregándole pacientes que tenemos casi 20 pacientes con mascarilla con reservorio. Es decir que tenemos casi el 70% de esta población que está interna bien inestable entonces es lamentable porque si se dieron siete fallecimientos en este fin de semana entre viernes, sábado y domingo y pues tres de Juticalpa, dos de Campamento, uno de Silca, uno de Manto. Entonces si ustedes ven las estadísticas tenemos que de todo el departamento y fuera del departamento hemos tenido acá y pues en esta parte pues si nos preocupa y sobre todo porque nuestra población no está cuidándose y lamentable porque no hemos tomado las medidas necesarias que debería de ser requerida verdad. Doctor, ¿hay culpo para las personas que vienen en estado crítico? Es ahí el problema, es lo que estamos hablando, extracámaras, lamentablemente si nos llega un paciente crítico pues hay que esperar a donde no hemos querido llegar, es decir, de que mejore un paciente que está con alto flujo con ventilación mecánica o lastimosamente que fallezca para poder intervenir a estas personas. ¿Por qué? Porque todo es un proceso en el cual hemos ido avanzando con el día a día pero lamentable porque la población pues nos llega complicada, ¿verdad? Finalizo con esto, ¿los niños y mujeres embarazadas ahí en la sala COVID? El día de hoy tenemos dos embarazadas, tenemos una que está con alto flujo, ¿verdad? Esto pues nos preocupa porque hace cuatro días se operó, se hizo una cesárea, una con alto flujo, gracias a Dios ella se mantiene estable, ahí va mejorando poco a poco, su bebé está bien, gracias a Dios. Y tenemos otra embarazada también que tiene 30 semanas de gestación y que en este momento se mantiene estable en lo que es el intermedio B. ¿Niños o no? En este momento niños, gracias a Dios, no hay COVID positivo dentro de la institución ni tampoco se refirieron para Teucigalpa. Muchas gracias al doctor Sergio Cerna, jefe de la emergencia del Hospital General San Francisco, preocupa esta situación. Compañeros, si no hay ninguna consulta más yo voy a retornar, inmediatamente está el estudio principal.